Hace preguntas, este, pues a veces te puede costar la vida o que te las hagan. ¿Qué le dirías a una morra, güey, con una cara cortada, si se te aparece, güey, y te pregunta, soy bonita, ¿qué le contestarías? ¿Sí? Sí, así de vos. Muy bien, Fidel, porque esta respuesta te puede salvar la vida. ¿Sí? Sí, estoy hablando de una película que se basa en una leyenda urbana japonés que se llama Carved, del 2007. Estuve buscando el nombre en español, güey, latinoamericano, entonces decía Carved. Carved. Ajá, C-A-R-V-E-D. Carved. Ajá, no sé qué sería, o sea, la verdad no traigo diccionario ahorita y mis neuronas, pues, estoy tomando, entonces no creo que... Escarabado. Escarabado, sí. O a lo mejor como Carved, es de cicatrizado. Escaro. Pues ya, esta joya la pueden encontrar en Prime Video y es del año 2007. Uf. Nos cuenta la historia de un pueblo japonés que es víctima de una oscura leyenda urbana, ¿no? El espíritu de una mujer con un rostro horriblemente desfigurado anda cagando palo en ese pueblito japonés, güey. Entonces, este ente intenta secuestrar niños por razones que no se conocen. Y la maestra Kyoko Yamashita debe investigar. Yamashita. Yamashita. Está bien Yamashita. Trabaja en el kiosco y está ahí en Yamashita. ¿El kiosco? Es Kyoko Yamashita. Ah, Kyoko. 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 Bueno, entonces deben investigar desapariciones de sus alumnos que uno por uno están dejando de ir a la escuela. Prácticamente como cuando neva aquí en Chipinque, ¿verdad, güey? Entonces, pues, este, después de esto, ella va a ir descubriendo un escenario muy terrorífico. Todo negro, todo oscuro. Todo negro, todo oscuro. Es un clásico, ¿no? Sí, sí, sí. Porque nunca hay fantasmas de día o algo así. Sí hay, ¿no? Sí hay fantasmas de día. Sí ha habido. Sí, sí, sí. En algún punto. En algún punto. ¿Cómo nos quedamos los dos? Sí, porque yo me quedo pensando que ¿cuándo? Sí ha habido. Digo, creo que hay películas donde ahí de repente hay cosas de día. Ah, pues, la de la noche del demonio. En la de Insidious se le aparece a esta morra cuando se cambian de casa a un fantasmilla que anda bailando en frente de la radio, güey. Y está de día. Y está sacando la basura. Ah, en Scream 6. Ajá. O 5. Billy Loomis aparece atrás en el cabrón. Siempre voy a hablar de Billy Loomis, güey. ¿Cómo aparece? Está igual en fantasmas guapo, ¿no? Ese cabrón, güey. Sí, él sí hay. Está muy guapo, sí, sí, güey. La computadora. Bueno, les voy a hablar un poquito de la leyenda urbana de lo que se basa esta mamada. Digo, esta película, perdón. Y es de la leyenda perteneciente a Kushiake Onna, que en español significa mujer de la boca cortada. Scarb. Scarb, sí. No, car. Está raro porque también cuando pides en los sushis de que, ah, me da un Kushiake, que es este quesito con, este, empanizado. Ajá. Pues se me antojó mucho cuando le estaba escribiendo porque era mediodía y no había comido. ¿Sí te gusta? ¿Te gusta? Ah, me encanta, güey. ¿Y el wasabi? No, no tanto, güey. ¿No te gusta el wasabi? ¿Te gusta el wasabi? ¿Te gusta el wasabi? No. ¿No? ¿A nadie le gusta el wasabi? No, güey. ¿Por qué? No sé, pero a ti sí. Sí. Si te estás dando cuenta, güey, aquí el 90% no nos gusta nada hasta ti, güey. Imagínate la población de México. No sé por qué lo venden aquí, bro. No, se sufre, ¿eh? Se sufre el comer wasabi. Se sufre mucho. Sí. Como Steve Bowe que lo inhaló. Ah, sí. ¿Te acuerdas? No, yo no haría eso, la neta. Ni por... ¿Qué? No sé, depende de qué. ¿Un millón de dólares? Ah, sí, güey. Sí, güey. Sí, no, entonces sí lo harías, güey. Aparte, aquí en México con la seguridad popular me sale gratis el consul. Mamalón, güey. Pero bueno, esta leyenda urbana es muy popular, el folclor japonés y coreano. Un saludo ahí para nuestros amigos de Pescorea. Donde una mujer fue... ...y mutuada por su esposo, Samurái, güey. Es que se dice que la mujer era esposa de este Samurái. El Samurái se iba constantemente a la guerra. La mujer se sentía sola. De repente empezó a andar ahí coqueteándole a todo el pueblo. Se metía con gente del pueblo. Entonces, cuando llegó el Samurái, dijo, no, 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 ni madres, güey. Pues le cortó la cara. Ah, ah. Y la sesenta, güey, así es, güey. Madres, no, es que... ¿Eh? Se la rajó. Se la rajó, sí, sí, sí. Machismo Samurái, güey. Sí, sí. Machismo Samurái, güey. Entonces se convirtió esta morra en un yokai. Que ya habíamos platicado en el capítulo de 7-11. Que es un espíritu de una forma... Que pueden mutar en varias formas. No sé cómo decirlo, güey. Pero pueden agarrar varias formas. Pero este es un espíritu demoníaco, güey. Ajá. O Wishin. No Wishin ni Yandela. Es Wishin. Que es un alma en pena. Yandelu. Sí, no es japonés. Omae wa. Omae shi yendu. Nani. Yuromari. ¿Qué es eso? Pero bueno, el peor es que esta morra regresa para vengarse preguntándole a las víctimas. Y es hermosa. Por eso te preguntaba ahorita al principio, güey. De eso. Entonces, ¿cuál es la clave para salvarse, mis queridos amigos trollywoodenses? Y ahí al público de atrás, les voy a decir la clave por si se les llega a aparecer esta morra, cómo se pueden salvar. Y son varios niveles. Así que pongan mucha atención. A ver. La primera es que te va a llegar el... O sea, tú haces cuenta que te estás levantando a mitad de la noche. Ah, ir por un vaso de agua, ir por un vaso de leche, cagar, lo que tú quieras. Entonces, te aparece esta morra y lo primero que te va a preguntar es, ¿soy hermosa? A lo que tú tienes que responderle. Mira, se hubo un espíritu aquí. Se apareció un Wishin aquí en el estudio. Hasta se salió la puna. Así me dijeron anoche. No es cierto. Bueno, el detalle es que, güey, hay de dos aquí. Si le respondes que sí... Digo, perdón, si le respondes primero. Vamos con el no. Si le respondes que no, ya valiste verga. Ya te moriste, güey. Ajá. Pero si le respondes que sí, tiene que ser de una manera normal. Nada más. Sí. O segura. Sí. Porque donde le respondes así, sí, ya valiste pito. Porque te va a rajar la cara. Entonces, le respondes primero que sí, ella se va a quitar una madre que trae cubriendo la boca. Es decir, incluso así. Y tú le tienes que responder sí otra vez de una manera normal o de una manera segura. Si le respondes otra vez no, ya valiste verga. Ah, es como la de Mortal Kombat. Haz de compas, güey. Como Katana. Ajá, se llama Katana. Sí. O Scorpio, güey, que también trae. Es una calavera. Entonces, güey, la manera es que si le respondes que sí, seguro, ella te va a dejar en paz. Aunque dicen en otros lugares que no, que como quiera te va a rajar la cara. Pero el pedo es que tú te tienes que mostrar seguro, güey. ¿Y si le dices más o menos? Pues... O leve. Leve. Leve, leve. Entonces, yo creo que aquí sí aplica la masculinidad frágil, ¿no? Porque tienes que estar así como que fingiendo que eres seguro y todo el pedo, güey, para que te puedas salvar, güey. Sí. ¿Sí, no? Sí, sí. Y luego, güey, el pedo es que también se puede distraer, este, cual, pues, cual persona interesada a este ente. Porque le puedes aventar dulce a su dinero y se va a distraer y tú puedes escapar. Ah, chingados. Exactamente. ¿Qué chingados acabo de decir? No sé, porque es lo que estaba leyendo e investigué. Unos pulparindos, güey. Ahora, unos pinches lucas. Todo el mundo cae hacia los pulparindos. Sí, güey. No, los bocadines, güey. Un bocadín, sí, sí. Pelón, pelo rico. Pelón, pelo rico. ¿Ustedes por qué dulce caerían? A ver, ayer en el público, ¿por qué dulce caerían? Rayarindo. Rayarindo. Rayarindo, sí. Sí. ¿Tú, Johnny? ¿No? Te vas a burlar. A ver. Pasitos cubiertos de chocolate. Tenemos tu señor oficio. Pasitos rellenos de chocolate, nos acaban de decir. Sí, ya. Ahí está una señora en el público, sí. Sí. ¿A ti van? Con un sneaker, sí. A mí también, güey. Con un pinche sneaker, güey. Con un sneaker. Imagínate un fantasma fit. Ah, aviéntale la avena para que se... Ponga acá. Ajá. Pues sí, unas galletas ahí de... Unasolbrán, güey. Ni existen las galletasolbrán, güey. No sé. Jamás lo sabremos, bro. O por hoy, ¿verdad? O por hoy. Bueno, en la película, Koishi Arishi, que es el director, nos dice que la trama es muy diferente porque la fantasma, la fantasma acá, se llama Taeko Matsuzaki. Que, pues, a esta morra, este, les dio un pase VIP a sus hijos al cielo, güey. Ah. Ajá. Es que no podemos decir la otra palabra, acuérdense. Y a su tercer hijo, pues, también le quería dar este pinche pase VIP, güey. La desuscripción del plan familiar. Ajá, exactamente, güey. Se quería desuscribir del plan familiar. Los quería desuscribir. Pero el hijo dijo, no, ni mergas, güey. Entonces, pues, la atacó, güey. Le rajó la cara por accidente con las tijeras que te creía esta morra, güey, tratándola a matar. Ajá. Y, pues, mató a la madre, güey, el tercer hijo, ¿verdad, güey? Y para ocultarla, pues, hizo algo super X. Nada más la escondió con un ropero, tapándola con un abrigo y ya, güey. Ocultó el cadáver ahí. ¿Neta? Ajá. Sí, güey. A la madre. Sí, ya. Le puso un poco de bocas para que no se le viera la rajada, güey. Pero, pues, esta fue la historia que se refleja en la película, a diferencia de la vida real, ¿verdad? Ajá. De la leyenda urbana. Y, pues, esto fue la película de Karp basada en esta leyenda urbana nipona. Me recuerda un poco a lo de la llorona, ¿no? Ah, sí, güey. Yo creo que todo país tiene su... Pero está como que media, media, media. Todo país tiene su llorona porque también en Inglaterra hay una que se llama Banshee. Ajá. Entonces, hay varias, güey, historias de esto. ¿Todos tienen el vaquero que se le salió en la bota y que tenía pata de cabra? ¿El toro mecánico? Probablemente, güey. Que es el diablo, ¿no? Tiene que ser, güey, o algo de un charro negro. Siempre tiene que ser una dama de negro, etcétera, güey. O cuando se le voltearon el calcetín. Ah, la bestia, qué asco, güey. O sea, o la de la botella también, ¿no? La de la botella. La del culo. La del culo. Que siempre fue a los hospitales de todos los estados de aquí en México. De toda la República Mexicana, sí, güey. Toda la República. Sí, güey. No, imagínate, güey, en un ejido. No, aquí vino el Alejandro, ¿sí? Sí, le gustaba mucho la fiesta, ¿no? En cada estado hizo eso. Sí, traía descosido el culo. Sí, pero pues aquí le pusimos leche de cabra para que se calmara. La madre.